¡Hola, Públicos Fanáticos! Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. Estos son simplemente los comentarios de análisis. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro, donde el Wolfsburg le ganó al Heimde Helmsberg como local, 4 por 1. El primer tanto del partido lo marcaba Echanterel para el conjunto de visitantes. Cali Guiru ponía en los 28 el empate. En 2 a 1, Bas 2 puso a los 43. Luis Gustavo a los 65, marcó el 3 por 1. Y el cuarto tanto lo marcó nuevamente Luis Gustavo, el mediocampita central brasileño a los 78, que le terminó dando la victoria al conjunto local. Lo terminó dando vuelta. Primer tanto del partido, una jugada de contragolpe, muy mal parado estaba el Wolfsburgo. Para mí ficaba habilitado. Y definía muy bien con la pierna izquierda, al paro izquierdo del muy buen arquero que es Benaglio, que dicen algunos que pueden pasar a un equipo grande de España, más específicamente al Real Madrid para reemplazar a Iker Casillas. Así que Keylor Nava se transforma en el arquero titular. El tanto del empate, un centro de la derecha, la toca justo con la pierna izquierda, Cali Guiru, para poner el empate del partido. Y después el gol de 2, un centro desde la derecha, solito y solo, el número 23, 2. Para marcar el 2 a 1. El tercer tanto, perdón, el número 2 se lo marcaba, el tercer tanto del partido, para el conjunto local, para el dueño de casa, lo marcaba Luis Gustavo, jugador del mediocampista central brasileño. Luego de un centro desde la izquierda, cuando él mismo había abierto la pelota hacia ese sector. Y mete la cabeza al número 22, el ex jugador del Bayern Múnich, para poner el 3 a 1. Y el cuarto tanto, llegaba nuevamente de Luis Gustavo, el mediocampista central que disputó el Mundial de Brasil 2014. Entraba solo al área y definía con la pierna derecha, en el medio de las piernas del arquero Sattelmayer, para convertir de esta manera el 4 por 1. Bueno, fue un encuentro donde fue claramente superior al conjunto que limita la primera de la Bundesliga, y que está jugando copas europeas. Tuvo bastantes llegadas para tratar de estirar más su ventaja, y siempre tuvo la tenencia de balón. Así que, dicho esto, nos encontramos más tarde. Abrazo de gol. Chau. 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 Gracias por ver el video